Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, buenas tardes a todos, nuestro amable auditorio. Hoy pues, tal como lo comentamos la semana pasada, vamos a seguir platicando y dando información acerca de las deducciones personales de las personas físicas, que es un tema que es importante porque muchos de estas deducciones, muchos de estos gastos que tienen las personas físicas, pues se tienen que hacer durante el año para que se tengan derecho a poder hacer las efectivas en la declaración anual del ejercicio fiscal. Es decir, estamos hablando en este caso de 2024 y de una declaración anual que las personas físicas tendrán que presentar en el mes de abril del año 2025. El jueves pasado hablamos de las deducciones de intereses hipotecarios, que por cierto nos llegaron, nos llegó una pregunta por las redes sociales sobre si los intereses por créditos automotrices también podían deducirse. La respuesta es no, 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 todavía no llegamos a ese ámbito. No, solamente los intereses que se paguen por créditos hipotecarios cuando adquiero una vivienda y siempre y cuando, es este otro requisito, siempre y cuando tengamos ese crédito, lo obtengamos de una institución financiera o una institución de gobierno, llámese Infonavit, Foviste, etc. Entonces, bueno, queda contestada la pregunta, créditos automotrices no entran en esta deducción. Y siguiendo, haciendo un paréntesis, Mauro, también para no desviarnos, sobre todo en esto de que nos dices de deducción, que creo que también alguna vez lo habíamos comentado, créditos personales, tarjetas de crédito que te dan algún crédito de algún banco, un crédito personal que te dé el banco, que te facturan el pago de intereses, ¿ese sí es deducible o no es deducible? No es deducible. Únicamente es deducible. Como deducción personal, el hipotecario para la adquisición de una casa, porque incluso tú puedes pedir hipotecario para comprar otro bien que no sea una vivienda. Tampoco está incluido. Tampoco. Solamente para vivienda, crédito hipotecario para vivienda. Ahora, los más conocidos, hoy vamos a hablar de tres temas. Los más conocidos son los gastos médicos, los gastos en salud. Eso es tal vez lo que más se conoce. Entonces, los gastos médicos, los gastos dentales, los gastos, que esto es algo relativamente nuevo, los gastos por lo que se haga por consultas psicológicas y por consultas de nutrición también están consideradas. El requisito, y esto es importante, es que la persona que presta el servicio, ya sea de asesoría psicológica o de asesoría nutricional, tenga título reconocido por la Secretaría de Educación Pública, por la autoridad competente, dice la ley. Entonces, si no tiene ese título, no será deducible. Es un requisito fundamental para los gastos médicos, dentales y para los gastos de asesoría psicológica y nutricional. Otra cosa que es importante considerar aquí es que los pagos tienen que estar hechos por medios electrónicos. Es decir, tengo que pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia electrónica o cheque nominativo para mano en cuenta. Si los pago en efectivo, no serán deducible. En efectivo no es deducible. Otra cosa también es que debo de contar con mi CFDI, debo de contar con mi factura, debo de solicitar mi factura para que este gasto pueda yo deducirlo en la declaración anual. No solamente estos gastos, hablando de salud, también los gastos hospitalarios, las medicinas. Esa es una pregunta muy frecuente. Oye, ¿las medicinas son deducibles? Sí, sí son deducibles, pero si vienen en la factura del hospital, si hubo un gasto hospitalario y vienen en esa factura del hospital, yo tuve una intervención quirúrgica, en fin, algo que ameritó una hospitalización, las medicinas que vienen ahí incluidas son deducibles. No las medicinas. Oye, fui con el médico, tenía yo una afección en mi salud, me recomendó un medicamento o me prescribió más bien un medicamento. Yo fui a la farmacia y lo compré. Ese no es deducible. Solamente las medicinas que están incluidas, repito, en los gastos hospitalarios. Las prótesis son deducibles. Los gastos de enfermería son deducibles. Los gastos para lentes, para anteojos, o siempre y cuando sean anteojos de graduación, no entran aquí los anteojos para sol, sino solamente los que son gastos que tienen que ver con la corrección de alguna circunstancia de la vista. Bueno, pues esos son deducibles hasta un importe de dos mil quinientos pesos, cosa que yo creo que hay que actualizar ya, Jorge, amigos, porque se va quedando, se va rezagando estas cantidades, que a lo mejor hace diez años era una cantidad suficiente para comprar unos lentes de calidad, de mediana, de aceptable calidad, digamos, pero que hoy se van rezagando estos importes. Entonces, eso es lo que se puede deducir. Desde luego también los análisis clínicos, los estudios de laboratorio también son deducibles. Todos con esa característica y con ese requisito de que se tiene que hacer a través de un medio electrónico de pago o de cheque nominativo. No incluye, repito, pagos en efectivo. Eso no será deducible. Ahora bien, tratándose de educación, eso es en cuanto a salud. Ah, bueno, por último, estaba yo dejando fuera las primas que se paguen por gastos médicos, seguro de gastos médicos, también son deducibles, siempre y cuando el asegurado sea el contribuyente, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes en línea recta. No cualquiera puede ser. Otro paréntesis. Sí. Bueno, ya también estoy pregunte y pregunte, pero es importante conocer esto. En estos gastos deducibles también conlleva, por ejemplo, al cónyuge y a los hijos que tengan este tipo de gastos, cuestión de lentes, dentales y todo. ¿Sí son deducibles para la persona que tributa? Sí son deducibles, correcto. Ok, porque no es únicamente la persona que tributa, es la familia. Correcto. Directo. Exactamente. La familia directa. Exactamente. Ascendiente o descendiente y cónyuge. Perfecto. Correcto. Sí, buena pregunta. En el caso de la educación, es que es algo que ya tiene 10 años, que podemos hacer deducibles, además de la salud, la educación, son las colegiaturas. Con el mismo requisito, con los mismos, son en plural. Te debo de tener mi CFDI y debo de pagar por algún medio electrónico. Aquí hay un tope que también hay que actualizarlo, Jorge, porque tiene 10 años este tope. ¿Cuáles son? Para preescolar, 14,200 pesos anuales por papá, por contribuyente. Son 14,200 pesos que se ha ido quedando rezagando y que esperamos que nuestras autoridades fiscales los actualicen lo más pronto posible, porque se ha quedado, repito, rezagado. La primaria, 12,900 pesos. Secundaria, 19,900. Estoy hablando de importes anuales. Estoy hablando de importes por ejercicio fiscal todo el año. Profesional técnico, 17,100 pesos. Y bachillerato, o su equivalente, 24,500 pesos. Oye, ¿qué pasa si mi hijo terminó la secundaria y comenzó la prepa? ¿No? Y tengo que pagar más en el bachillerato. Bueno, se deduce la cantidad mayor. Tienes derecho a deducir la cantidad mayor. No importa si la cantidad mayor era la secundaria. O sea, no es por grado académico, es por importe. Tú puedes deducir la cantidad mayor dentro de estos límites que acabo de mencionar. Y es por hijo también, Mauro. Y es por hijo. No, no, no. Es por papá. Por papá. Yo, papá. O sea, entonces, si yo tengo dos hijas y las dos van en prepa, nada más me deducen por una. Correcto. Si tu esposa tiene ingresos declarables, tiene ingresos que se tengan que declarar que son la mayoría, si no caen en alguna de las exenciones, porque no todas las personas físicas tienen obligación de declarar. Hay algunas exenciones. Ya lo hemos comentado aquí en el programa. Si cae en esa situación, ella tiene derecho a deducir la otra hija. Entonces sería ella la que tendría que pagar la otra colegiatura para que cada uno pudiera ser deducible una de las dos hijas. Cada uno, una de ellas. Y por último, y por último, ah, otra cosa, los conceptos de las inscripciones no son deducibles. Aquí estamos hablando de colegiaturas. La inscripción no es deducible, solo la colegiatura. Y por último, también son deducibles, también si se pagan para esas personas los gastos funerarios. Los gastos funerarios, siempre que sean igual, cónyuge, ascendiente o descendiente en línea recta, son deducibles. Igual, ¿no? Hay que pedir el CFDI para que pueda yo hacerlo deducible. Curiosamente, fíjate que, aunque en general ahora está así, ahí la ley tiene una omisión desde mi punto de vista, porque aquí no dice que tenga yo que pagarlo con medio electrónico. Qué curioso, ¿no? Yo creo que ahí se les barrió a los legisladores, ¿no? Es una excepción a la regla general y un gasto funerario lo puedo pagar en efectivo y puede ser deducible, ¿no? Yo creo que es algo que fue un error, un error de legislación, pero así está la ley y así podemos cumplir con ella. Un comentario aquí, hay algunas empresas funerarias que tienen estos servicios que le llaman servicios a futuro, ¿no? Donde tú vas pagando poco a poco y el servicio funerario preparándote para algo que va a sucedernos a todos que es morir, ¿no? Y entonces va preparando, va pagando poco a poco su gasto funerario. La ley nos dice, sí es deducible, pero en el momento en que se utiliza. Entonces, si tú vas pagando, lo pagas en, no sé, déjame pensar, en tres, cuatro, cinco años, el plazo que sea, no lo puedes deducir en tanto no suceda el evento. Cuando se hace el uso de ese servicio funerario, es el ejercicio fiscal en el que se puede deducir. Entonces, lo que vaya yo pagando de manera anticipada, eso no es deducible para estos efectos de las deducciones personales, Jorge. Entonces, esos son algunos ejemplos. Más adelante seguiremos platicando estos temas. Recuerden que todo esto debe quedar dentro del ejercicio fiscal 2024 para que en mi declaración anual yo, persona física, pueda hacerlo deducible. ¿Y por qué no, Jorge, amigos, generar algún saldo a favor con estas deducciones? Pues buenos datos, Mauro, para tenerlos en cuenta y a irlos integrando con profesionales como tú, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en X, en arroba Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y también en LinkedIn como Corporativo Villalobos, Jorge. Perfecto, muchísimas gracias, como siempre, Mauro. Gracias, Jorge, un abrazo. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.